Música Bienvenidos a Shock The Rock, que tal, como les va? Hoy tenemos un programa en el que les vamos a hablar sobre todos los detalles de la música del rock Así que, Rama, ¿cómo te va? Estamos con el conductor ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás? Síganos en todas nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook como Shock The Rock En donde se mantendrán informados totalmente de todas las noticias del rock Así es, síganos en nuestras redes sociales Y aparte tenemos como para comentarles las noticias que hoy sucedieron en el día de hoy del rock Para colmo, tenemos tres noticias muy especiales Y aparte tenemos un invitado especial a la última hora Espérennos Seguimos con las noticias Ricardo Ororio lanza un homenaje muy especial Calle, vereda y cordón Es el nuevo single en donde el cantante de metal argentino reaparece rindiendo homenaje al líder de Manal Javier Martínez Luego de mucho tiempo sin publicar su nueva música El ex líder de Alma Fuerte Ricardo Ororio reaparece en la escena musical con su nuevo single Luego de haber estado ocho años sin lanzar temas Así que le damos un descanso en paz a Ricardo Ororio Este fue el último tema que dejó Que descanse en paz su gran música Seguimos con la siguiente noticia Los enanitos verdes llegan al Luna Park La banda del rock argentino llegará este 22 de marzo Aquí en el Luna Park En Buenos Aires Las entradas van a ser Las entradas de la venta las pueden sacar por entradasfan.com Ahí tienen que ir a la página, registrarse y colocar todos sus datos Van a poder sacar su entrada libre y gratuita Vamos con la siguiente noticia Rocky Football El mensaje especial de Rock Stewart al amigo Lionel Messi Durante el concierto que ofreció el último miércoles en Buenos Aires El artista escocés homenajeó a la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 Su capitán, estás en mi corazón, dijo El cantante Ross Stewart citó a Lionel Messi Homenajeó a la selección argentina campeona en Qatar 2022 Durante el recital que ofreció el último miércoles en el estadio Jeva en Buenos Aires Eso sería todo por este momento Vamos a un pequeño corte, ¿o no Rama? Sí señor, que sigan contactando Síganos contactando Ya venimos en el siguiente bloque de Shock the Rock Quédense en sus sillas, ya venimos Tengo ganas de un Jorgito El más rico alfajor Es Jorgito El más rico Es Jorgito ¡Qué buen alfajor! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Hoy tenemos de invitado a Marcos Díaz Él es streamer en Vigolife Hace streaming todos los días ahí ¿Qué contás, Marquitos, con la gente? ¿Qué te dice? Primero que nada, gracias por invitarme al programa, Agus No, claro Y nada, Vigolife es una aplicación vía streaming Que se trata de lo que es como Tik Tok Pero más de lo que es más trucha, digamos ¿Por qué? ¿Por qué en ese sentido más trucha? Porque es una copia barata, digamos ¿Ah, sí? Sí, digamos O sea, salieron las dos en el mismo año Pero era otra cosa, digo Y le copió a Tik Tok Porque se volvió mucho de moda Entonces sería como el rival Claro Y me imagino Vos, Marquitos ¿De qué hablas en tu streaming? ¿Qué le decías a la gente? Porque hay mucha gente que te ve por ahí Y se acerca y te dice las cosas Y yo hablo de lo que venga O sea, hablo con la gente Hablo piropos Doy motivación, qué sé yo Y hablo con la gente Me cago de risa Imagino que la gente se ríe Bueno, acá mi co-conductor me está diciendo Que tienen mensaje acá en Vía Twitter ¿O no? Acá tenemos los mensajes que dicen Vía Twitter para Marcos Andrés dice Un capo, Marcos Siempre lo veo en Vivo Live Y nos hace reír Y la pasamos re bien Aquí también Maestro Splinter dice Vestido de gala para ver La entrevista de Marcos Díaz En Jock Rock Sí, Maestro Splinter La Lolanda dice Qué genio, Marcos Siempre me hace reír Cuando prende stream Ah, la gente está full ahí En Twitter, mirá Ahí está Maestro Splinter Maestro Splinter, te comento Sí Es mi administrador Sí, el administrador de las cuentas Sí, porque siempre me mira Es muy fan No lo puedo creer Sí, sí Sí, yo lo veo Que cada vez que hay una entrevista aquí Por lo que veo Siempre está vestido de gala En todos los streams que hacés Es más, cuando se une en video llamada También está vestido de gala siempre Nada, increíble Increíble No lo puedo creer, amigo ¿Cómo se llama tu comunidad? La comunidad que armé hace poquito Se llama ADN Sí Es una comunidad que está Enfocada también En la región de Perú En la región de Argentina Se llama ADN Internacional Pero Somos más peruanos Y argentinos Capaz que hay un uruguayo Ahora fichamos a uno Que es de Estados Unidos Que le mando un saludo grande El Matthew Matthew Y nada Vamos viendo Lo que son la gente De diferentes partes del mundo Yo lo que me encargo Es del manager Ah, sos manager en sí Manajar a todo el grupo O sea, me meto todos los directos De algunas personas Y lo que hago Es buscar como un talento Ya sea canto, baile O que tenga mucha reproducción Y yo le hablo al privado Y le digo Si se quieren ir en mi comunidad Y si se quieren ir mejor Y si no, bueno Será otro Claro Imagino Bueno, Marcos Tu comunidad tiene objetivos Y estos objetivos Están yendo a fruto, ¿no? Sí Con toda la comunidad Que está armando Es más, yo te traje un regalito No, no, me digas ¿En serio? Te traje la gorrita No, no Como pueden observar La gorra de Vivo Life Increíble No, no Me la voy a sacar ahora ¿Me la voy a colocar? ¿La querés estrenar? Sí, me la estreno ahora Muchas gracias, amigo Estrené la gorrita y el... Muchas gracias, vená No, no, no Increíble Increíble, increíble Muchas gracias Muchas gracias por este regalo Ahí hay una foto Síganlo a Marcos En Vivo Life Todos los días Hace streaming Vía Vivo Life Terminamos en lo que ¿Querés cerrarlo? Dale Como siempre digo Cuando termino en live Etiquétenme Ya saben Muchas gracias Muchas gracias, Marco Por venir Muchas gracias Gracias, amigo Muchas gracias Gracias Podría haberse llamado Pablo Que se lo, Mariano Pero se llama Tomás ¿Qué Tomás? Tomás Schneider Tomás Schneider con amigos Tomás Schneider con la vida Tomás Schneider en la barra Tomás Schneider con la barra Tomás Schneider perreo Tomás Schneider alentando Tomás Schneider ranchando Tomás Schneider macheando Tomás Schneider en Quilmes Tomás Schneider con espuma Tomás Schneider en la tribuna Tomás Schneider previando Tomás Schneider rebotando Tomás Schneider disfrutando Tomás Schneider Alguien como vos Que en todos lados Tomás Schneider Bueno, ¿cómo les va? Terminamos ya el bloque Último de Shock The Rock Espero que les hayan gustado este programa Y bueno, Ramiro Les va a decir las redes sociales que tenemos aquí Yo estoy medio triste porque no hubo regalos Para mí Y no, Marquito me lo regaló a mí Bueno, te quedan bien por lo menos Bueno, nos pueden contactar en todas las redes sociales En Instagram, Twitter y Facebook Como Shock The Rock En donde se mantenerán todos siempre informados Sobre nuestro rock nacional argentino Ya saben, pueden buscarnos en nuestras redes sociales Y seguirnos Para el próximo programa tenemos de invitado al Chano El Chano va a venir aquí Al programa de Shock The Rock y nos va a contar Cómo fue el show vivido el 4 de noviembre De este sábado Y vamos a ver si trae regalo para todos Sí, ahí me imagino que te va a traer regalo, Ramiro Ojalá, ojalá Ojalá Así que Un placer, Austin Nos estamos viendo Muchas gracias por participar y por ver el programa Gracias a Ramiro Gracias también a Marquito Que está ahí Chau Chau Gracias a Ramiro